Otra pregunta que es muy común que venga en el examen 3D del curso de cómputo básico. Estamos en la plataforma Capacítate para el Empleo. Dice, selecciona las dos opciones que no son características o funciones de un motor de búsqueda. La respuesta es buscar en los archivos personales y restringir el número de resultados.